¿Cómo hacer para tener el mejor hábito del mundo mundial? En la parte 1 te hablaba de los beneficios que tiene leer por placer, leer como hobby en el estudio de tu posición. Pero puedes pensar, oye Coral, pero ¿cómo creo yo el hábito? Si es que yo no tengo tiempo, si es que a mí no me gusta leer, bla, bla, bla. Tres tips sencillos y aptos para perezosos. Tip 1. Primero de todo, lo básico, seleccionar obras y temáticas de tu interés. Este es un paso crucial porque normalmente se suele caer en lo que está de moda ahora y quizás las modas literarias actuales no encajan para nada con tus gustos. O quizás sí. Ficción, no ficción, novela romántica, novela de aventuras, de misterio, libros de desarrollo personal, biografías de personas que admiras, libros de animales, de inventos, de fútbol. De todo lo que te pueda gustar hay libros escritos. Ve a tu librería o a tu biblioteca de confianza y pregunta porque los libreros y los bibliotecarios son personas maravillosas y muy sabias que disfrutan ayudando y recomendando obras. Y están ahí para ayudarte. 2. Planifica la lectura. Aquí hay que planificarlo todo, querida. Tu avance de temas, tu avance con los repasos, pero también tus hobbies. Y si este va a ser uno de ellos, tienes que decidir qué días y qué horas vas a dedicarle. Por ejemplo, todos los días de 9 y media a 10 de la noche. O lunes, miércoles y sábado de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Toma la decisión de acuerdo a cómo sean tus días y el tiempo que tengas disponible. Y anótalo en tu agenda porque será una tarea que tendrás que hacer sin excusas. Y 3. Discute sobre lo que lees. Seguro que a tu alrededor hay alguien a quien le fascine leer y que estará encantadísimo de que le propongas un reto de lectura o un mini club de lectura para mantener tus objetivos lectores al día y debatir sobre lo que estás leyendo. Como cuando vas a ver una película con alguien y luego debates sobre qué malo es el malo o qué habrías hecho tú si fueras la protagonista. Si quieres saber por qué te insisto tanto en que tengas la lectura como hábito y por qué sí lo haces, esto va a tener un impacto brutal en tu estudio, ve a la parte 1.